Buenas noches, mi gente bellísima, ¿cómo están por aquí? Bueno, yo feliz, como siempre, de tenerlos en un episodio más de Horario Restringido. Gracias a mi Alike Bello, gracias a mi gente de Vela Chao, que siempre nos acompaña. Y bueno, vamos a entrar en tema. Hoy Alike no tiene mucho que opinar aquí, porque creo que él no está de los 40. Todavía no. No, mi gente, falta mucho. Pero bueno, entrando en tema, los 40 años también son sinónimos de diversión, productividad y disfrute, claro que sí. Esta edad marca una etapa de la vida donde las personas han tenido suficientes experiencias para haber aprendido de ellas y ya poder darse cuenta de la libertad de vivir como lo deseen. No le deben nada a nadie y pueden disfrutar como quieran. Así que sin duda alguna tiene un mundo de posibilidades. Pero, ¿cómo vivir a plenitud y sin prejuicios esta edad? Ese es un tema que hablaremos con la bellísima actriz, modelo y bailarina venezolana, Andreina Yepes. En Horario Restringido. ¿Te faltan mucho más los 40, Alike? Nada, estamos tarto. Ay, no. El doble. Bueno, mi gente bellísima, yo estoy súper contenta de verle la cara de nuevo a Andreina, chica, tanto tiempo. Estamos diciendo exactamente lo mismo, que si no es así, uno solamente se ve por isa, por social media. Ay, chica, sí, sí. Un poquito más cercano. Oye, de verdad, qué fastidio. Lástima que no te tengo aquí porque, bueno, ya tienes un tiempo en Miami. Pero, bueno, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, de compartir este pequeñito espacio, esta ventanita para saber de ti. Y, bueno, primero danos un poquito el cuento a todos los que nos ven para poner a la gente en contexto de cómo arrancaste tú en la televisión. Yo sé que evidentemente tenías años en el medio, pero, bueno, danos un poquito una introducción de ese comienzo. Bueno, primero, para comenzar, también contenta de poder, por esta vía, poder saludar a toda la gente y poder saludarte a ti. Yo no estoy tomando nada porque, bueno, estoy tomando agua, pero igual, salud. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita, saludcita. Como el pollo Simonato, que de una u otra manera me introdujeron y pude entrar en dramáticos. Primero entré en comedia y luego me quedé en dramáticos e hice más de 20 novelas, de las cuales, bueno, empecé muy chiquita realmente. Empecé en la televisión como tal, como a los 17, 18 años, más o menos, por ahí. Y cuéntanos algo, ese impulso del teatro a la televisión, evidentemente siempre uno consigue o se da cuenta de ciertas trabas o ciertas cosas a las que de repente uno le huye o tienes un poquito de recelo, ¿qué tal sentiste tú ese paso, ese cambio? Es que el teatro para mí es fascinante, yo siento que el teatro te hace vibrar, te hace sentir emociones tan especiales y tan interesantes que para mí no hubo una diferencia, sino una manera diferente de expresarte. En la televisión tenemos un ritmo diferente y tenemos la oportunidad de que si no queda bien, bueno, cortamos y le damos de nuevo. En el teatro no, en el teatro te estás expresando y estás regalando una historia que la tienes que hacer vivir en el momento porque el público está allí. Sí, entonces son energías y sensaciones mágicas que es lo que hace el arte totalmente diferente, pero yo siento que es un paso con el otro, ¿no? No sé, para mí igual ahorita como las redes sociales que se convirtieron en nuestro nuevo medio de comunicación, mucha gente igual te dice como que, ay, ¿cómo haces para hacer una historia de esta manera o cómo haces para vender un producto de esta forma? Siento que es algo que lo tienes una cosa combinada con la otra, no es como que ahora voy a ir esto o voy a lo otro. André, ¿cómo decidiste ir, o sea, cómo decides emigrar? O sea, obviamente aquí todo el mundo sabe que tuvimos, digamos, como que un antes y un después cierre Radio Caracas, muchísimas cosas y muchos eventos que han bajado, por no decir que han anulado totalmente el tema de los proyectos, sobre todo dramáticos y eso que solíamos hacer en Venezuela y a lo que estábamos acostumbrados, quienes evidentemente formamos parte en algún momento de todo, de todo ese, de esa parte del espectáculo y de esa movida. ¿Cómo decides tú irte? ¿Qué te motivó a irte? ¿Y cómo evidentemente agarras la fuerza para irte? Es que yo en el momento que me vine para acá, de una u otra manera siempre viajábamos porque Andréxa estudió fuera desde que tenía 14 años, entonces de una u otra manera siempre estuvimos como yendo y viniendo, tanto en Estados Unidos como Argentina, Canadá, pero decimos venirnos por acá en el 2014, yo me vine, gracias a Dios, no huyendo del país por una situación complicada, fue un proyecto de vida que decidimos desarrollar aquí y bueno, ya desde a partir de ese momento, desde el 2014 hasta este año, no he vuelto nunca a Venezuela, me vine y acá me separé, los proyectos cambiaron un poco, pero de una u otra manera, bueno, he sentido que Estados Unidos ha sido mi hogar, lo convertí, yo pienso que el hogar de uno es donde esté tu corazón y tengo mis empresas, trabajo aquí con mis productos, me he adaptado mucho a estar aquí, después que fue de un momento complicado que quizás no se desarrolló de la manera como uno lo visualiza o como lo planeas, saqué de lo malo lo mejor y bueno, aquí estoy agradecida y contenta de poder todos los días avanzar y aprender y estar aquí conectada, ¿no? Claro, claro Andrea, o sea, aquí obviamente en nuestro programa hablamos un poco de todo, pero también hablamos mucho de sexo, de las relaciones íntimas, de las relaciones interpersonales, cuando tú te vas, como nos estás diciendo, te vas con tu pareja, o sea, con tu esposo, te vas con un proyecto de vida, luego me dices que te separas, ¿ok? Y yo también pude, o tuve la oportunidad de leer que, si no me equivoco, fallece el papá de tu hija, ¿cierto? Sí, pero eso fue muchísimo antes, el papá de la niña, él fallece cuando Andréxa tiene 10 meses de nacida. Ah, wow, yo pensé que había sido después. Y cuéntanos un poco de ese episodio de tu vida, o sea, eso debe haber movido muchas cosas, obviamente, y haberte en ese momento descolocado de cierta manera como para también tomar muchas decisiones, ¿no? Sí, bueno, fue un momento trascendental en mi vida, donde de una u otra manera no te esperas que te va a suceder nada de esto, tu pareja, cuando estás enamorada y cuando tienes una vida con alguien o sueños y lo que nosotros teníamos que, bueno, principalmente era nuestra bebé, no te imaginas nunca que se va a ir. Para mí, efectivamente, fue un golpe muy fuerte porque, aparte, estaba muy chiquita, quizás no tenía la misma experiencia, evidentemente, que tengo ahora, era más inmadura, era muy ignorante en algunos temas, pero la fortaleza y la unión de lo que te da la familia y cómo te forman, pienso que es lo que te hace salir adelante. Ya yo trabajaba en la televisión, volví, estuve como ese tiempo que Andrexa, entre los 10 meses, el año y medio, y entre ese periodo que él se fue, yo volví a la televisión y, bueno, hasta el día de hoy no he parado. Pienso que el trabajo, el enfoque, el estudio, te hace como conectar con otras cosas y definitivamente avanzar y ser una mejor persona para ti, para poder brindarle. Yo pienso que para tú poder brindar cosas tienes que empezar contigo mismo, ¿no? Entonces, fue ese paso increíble de convertirme en una mujer mucho más rápido de lo que se espera o, bueno, estar dicho por la sociedad y simplemente enfrentar la vida a esta selva de concreto con amor y con ganas de echar para adelante porque, bueno, tienes una decisión que fue tuya allí, aparte de mi familia, que siempre he sido el sostén de mi familia. En esos momentos mi mamá también ya estaba, aún estaba viva. Mis hermanos, que yo los mantengo desde que nacieron. Entonces, bueno, esta familia latinoamericana, venezolana, que de una u otra manera, con estas mamás guerreras que te hacen una mujer fuerte y luchadora y, sobre todo, lo que yo más agradezco a mi crianza es como que todo eso valió la pena y que hace que tu corazón cada día sea más abierto y más bondadoso. Porque he visto últimamente, yo siento, que a medida que a la gente le pasan cosas malas, peor se pone, ¿no? Yo siento que las cosas malas son para darte cuenta de las situaciones y no cometerlas. O si las tienes al frente y es un gran maestro o alguien muy cercano a ti, que le pasan situaciones que de repente por aquí no son cómodas, siempre digo, ¿qué es lo que debo aprender de este momento? ¿Por qué estoy viviendo esto, no? Quizás en ese momento no lo hice con esta experiencia, pero siento que fue como algo más instintivo, ¿no? Cómo uno reacciona a un momento cuando no tienes tantas herramientas en la vida como las que uno puede tener ahora, ¿no? Sí, porque evidentemente, como estábamos hablando antes, ahora obviamente ya tienes otra expectativa de vida, tienes otros planes, ya tu chama está grande, las experiencias te han dado otro tipo de vivencias y esto te pasó cuando estabas muy joven. Obviamente, pues, el tema, o sea, como lo podías haber abordado ahorita, no es ni la mitad de cómo lo abordaste en su momento. Ahorita que estás, que ya tienes tiempo en Estados Unidos, que obviamente te fuiste, digamos, sola con un proyecto, bueno, te fuiste con tu pareja y luego también te separas. Ahorita, ¿cómo estás, André? ¿Sola? ¿Acompañada? ¿Te sientes estable en la parte sentimental? Sí, me siento muy estable, estoy sola, pero no tengo la ansiedad ni la necesidad de que, oh, me voy a quedar sola, no. Lo he dicho creo que últimamente, yo he sido una mujer muy amada y siento que yo también he amado mucho. No tengo como la carencia de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo pareja, ¿no? Claro. Siento que la vida te recompensa en unas cosas y te quitan otras. La vida es un electrocardiograma que tenemos que darnos cuenta que no todo el tiempo todo puede ir hacia arriba. Hay balances y hay balanzas para tú poder darte cuenta y valorar las cosas que tienes, que en un momento de repente las descuidas. Entonces, para mí el tema de no tener ahorita una pareja no pasa nada porque, no, me siento bien, estoy tranquila, me siento linda por fuera, linda por dentro y sé que en cualquier momento hago así y va a venir alguien que me va a deslumbrar y me va a cautivar mi corazón. Mira, que veía la soltería, ¿estás viendo? ¿Viste cómo se lleva la soltería de increíble manera? Definitivamente. Yo vivo aquí en una metro donde salgo y tengo todo literalmente, yo vivo en una mini Manhattan acá en Brickell, vivo muy contenta acá, lo digo porque no lo digo por nada de egos, sino que yo no tengo ni siquiera carro, yo entregué mi camioneta y yo ando en bicicleta en escura y ando caminando. Qué rico, qué nice, qué rico. Entonces, yo vivo aquí muy feliz, o sea, yo salgo en pijama a las 3 de la mañana al 7-Eleven o al C-10, ando en bicicleta, voy a hacer ejercicio acá, en mi casa tengo la oficina, gracias a Dios, y tengo el estudio, tengo los bancos alrededor, o sea, yo, mi vida, voy, si tengo una reunión, voy a comer, voy a desayunar, el cine, el mall, todo lo tengo literal caminando. Qué rico. Mira, André, ¿y qué buscas, cuéntame qué buscas ahora para una relación de pareja? ¿En qué, en qué, ojo, sé que estás diciendo que no, no es que lo estás buscando ni mucho menos, pero si aparece alguien o si sales con alguien, ¿qué esperas o qué estás buscando para poder entablar una relación? Oh, bueno, definitivamente primero tiene que haber algo que te conecte, algo que te cautive. Yo soy una persona que si no me cautiva a la persona, a la situación principalmente inteligentemente, una persona que tú puedas tener una visión, una persona que venga a sumar a tu vida. Yo siento que el que no suma no puede estar al lado mío, porque tenemos, yo siento que uno debe ir de una u otra manera en la misma sincronía, aunque no sean los mismos caminos, porque pensamos que tener pareja es que la pareja tiene que hacer lo que tú dices o estar haciendo definitivamente las cosas contigo porque así no nos sirve. Y tenemos que entender que somos personas individuales y que amar es eso, apoyar y dejar ser y dejar vivir y caminar y ser felices. La vida es muy corta para estar con esas tonterías de que no, si no haces lo que yo digo o no te vas por el camino que yo digo, entonces no me quieres, porque literalmente el mundo es así. Si no piensas igual que yo, estás en mi contra. Tal cual. Entonces es muy heavy, es muy fuerte eso. Es difícil encontrar a una persona que opine como estás diciendo tú o que piense de la manera como estás diciendo tú, que si no hago lo que tú dices o no pensamos igual, entonces soy tu enemigo o estoy en tu contra. Entonces, claro, yo creo que eso ahorita, obviamente a tu edad y a la mía, que ya pasamos pues los 40 o que estamos en los 40, digamos que ya sabemos. Estamos en nuestra década de los 40, tú sabes que mi vida yo la vivo por décadas. Ah, muy bien, muy bien. Porque es verdad, porque es que tú, o sea, tu década cuando naciste a 10 años fue una época increíble. De los 10 a los 20 fue una cosa loca lo que vivimos en el high school, en el liceo, en todas las cosas. De los 20 a los 30, bueno, fue los ojos a la vida. De los 30 a los 40, bueno, hola. Y de los 40 a los 50, agárrese. Mira, pero por eso te digo, ahorita evidentemente que estamos en los 40 con obviamente una perspectiva distinta, una experiencia de vida, fíjate todo lo que tú has vivido a tus 40 años. O sea, has tenido pérdidas importantes, has tenido que buscar y reinventarte en otro país. Fíjate, ahora estás súper estable porque tienes tu negocio, como dices, tu vida súper chévere, que caminas, vas a donde quieras, sales como quieras. No te importa el que dirás, porque evidentemente ya a los 40, chámano, a uno le sabe, acá sabe, por no decir la marabrota. Acá sabe, no. Y que es eso, yo en una entrevista que ya, como que los niveles, yo siento que a uno es, yo soy muy afortunada, y aunque suena la frase trillada y bien coloquial para los memes y todo eso, pero de verdad, yo he sido muy bendecida, he sido muy afortunada, yo soy una mujer que Dios me ama tierna infinitamente, porque cuando te das cuenta que tienes tantas cosas y que no te importa si de repente... Yo te pongo este ejemplo, hay momentos que tienes la nevera llena de comida y lo que te provoca es comerte un arroz con huevo. Cuando no tienes nada en la nevera y solamente tienes arroz con huevo, tu mente automáticamente dice, qué miseria, estoy arruinada, qué horrible, mira lo que estoy comiendo, yo tuve que comer arroz con huevo cuando no tenía dinero. Y por qué no cambias tu mente y dices, sabes, qué rico comerme este arroz con huevo, para que por lo menos mi cerebro y mi alma y mi corazón se sientan un poco más tranquilos y más... y dejen la ansiedad y continuar para poder pensar y seguir adelante. Entonces, esa dualidad estúpida de que muchas veces tenemos cosas y como que no las valoramos y dices, ay, me quisiera comer un arroz con huevo, tengo un antojo, comerme un arroz con huevito con la nevera llena. Pero ahí no pasa nada, ahí fue un antojo. Claro. Pero cuando... Al revés. Cuando tienes, dices, oh, qué miseria, qué miseria tengo en mi vida. Entonces, por eso es que yo tengo la filosofía de vida que la vida es imaginaria, de verdad, no porque seamos locos, ni que seamos fumones, ni que, ay, ella piensa que es imaginaria, no, ella está loca. No, es de verdad. Los marcianos. Los marcianos. Exacto, los marcianos, aunque sí tenemos que entender que no somos los únicos raza que existe en el planeta, en el mundo. O sea, tenemos que entender eso, que la raza humana... O sea, ya tenemos la raza animal y la hemos visto como insignificante para que nos sirvan a los humanos. Y resulta que no es así. O sea, todavía la gente, estamos en el siglo XXI y todavía no entendemos que hemos tenido otra raza ahí al lado nuestro y la hemos desmejorado y la hemos subestimado muchísimo, ¿no? Si los animales seríamos nadie, por ejemplo. Si las plantas no podríamos respirar, por ejemplo. Si es que todo es una cadena, pues. O sea, entonces creemos que nosotros somos los dueños del mundo del universo y que nosotros mismos somos. Y resulta que nosotros somos X mitad de una partícula del universo y que el universo puede funcionar perfectamente sin nosotros. En cambio, nosotros no podemos funcionar sin ellos. Sí. Entonces hay que empezar como de por ahí, de darse cuenta que la vida tiene que ir un balance y que uno, que la vida es muy corta. Por eso digo que la vida es imaginaria. Lo que tú hagas con tu mente es lo que definitivamente vas a hacer con tu vida. Aunque existen momentos de adversidad, de tristeza, de depresión, porque somos seres humanos. Hay momentos que no te levantas con la misma fuerza. Hay momentos que tienes miedo, que no crees en ti. Hay miles de cosas que pasan por la mente de una persona. Claro. Pero ahora, ahora, ¿qué edad tiene tu chama? 25. ¡Wow! Esa princesa hermosa que está famosa. Mira, y escúchame algo. Ahora, ¿cómo haces para llevar, porque evidentemente bajo tu vivencia y todo lo que has podido experimentar hasta ahora, ya tener una niña, bueno, ya un mujerón de 26 años, ¿cómo has hecho para, bueno, para, digamos, para llevar la vida de mamá con esa energía y con este tema ahorita de tanta información que uno a veces quisiera como controlar, ¿no? ¿Te pasa con ella? ¿Quieres controlarla? ¿Cómo la has llevado? Es que Andréxa, bueno, uno siempre, las madres hablamos que los hijos son lo mejor, pero de verdad yo me salgo de mi papel de madre y me pongo del otro lado de la acera y yo observo, veo a Andréxa, analizo a Andréxa y yo he sido una mujer y una mamá muy afortunada porque Andréxa es una anciana del mundo que tiene como 14 años. Yo decidí de una u otra manera que mejor regalo que uno le pueda dar a un hijo es darle herramientas para que se defienda en la vida. Entonces, Andréxa y yo tenemos una comunicación muy, muy, muy de amigas sin olvidar evidentemente que yo soy su mamá y que en algún momento pelo los ojos y le digo esto y que en algún momento también he fallado y que en algún momento se te ha ido, o sea, que en algún momento se te fue una chola además que no debió haber tenido, somos así, porque somos mamás, porque somos venezolanas y porque, pero gracias a Dios yo con ella tengo un trato muy distinto. Yo siento que lo mejor que uno le puede dejar a un hijo, el mejor legado más allá de una estabilidad económica o de cualquier otra cosa, son las herramientas con que se pueda enfrentar. Y yo me siento muy orgullosa de Andréxa porque Andréxa es una niña que utiliza todas las cosas que tú le das al triple, tú le das un algo a Andréxa y Andréxa lo triplica en tres. Entonces yo no tengo ese tipo, el problema con ella, más bien ella a veces es como medio mamá mía. Ella vive entre Los Ángeles y Miami, ahorita en este momento se está quedando una temporada más aquí en Miami y tenemos otra casa cerca acá, donde ella tiene su estudio, donde tiene su, hace sus cosas de trabajo allí. Y bueno, estamos como un poquito más cerca, pero siento que la distancia para nosotros nunca ha sido un problema. Si ella está en Argentina y yo en Caracas o ella está en Los Ángeles y yo en Miami, o ella está en Miami y yo en Miami, como que la comunicación siempre es directa, no importa la distancia. Y eso es lo mejor que uno le puede dar un hijo, siento yo, más allá de cualquier otra cosa. Y ahorita cuando, o sea, obviamente tú la tuviste muy chama, como dices tienen una relación muy de amigas y a nivel afectivo, a nivel de lo que de repente ella sintió de parte de que no tuvo papá, o sea, que su papá murió y ella estaba tan chirriquitica. Todo eso, ¿cómo tú has sentido que le afecta ahora en sus relaciones o la ves súper tranquila? ¿Cómo tú, o qué consejo le darías a alguien que atraviese por el mismo, o sea, por el mismo conflicto, ¿no? ¿O por el mismo suceso? Bueno, yo siento que eso es un tema cultural de nosotros. Yo también fui una niña que creció sin papá, pero un papá que se fue porque decidió irse cuando yo tenía cuatro años. Yo siento que la sociedad latinoamericana está llena de esto, de papás que abandonan los hogares. En este caso no fue el mío porque no fue porque se quiso ir, sino por causa mayor, porque no estaba. Pero las herramientas que mi mamá tuvo para mí, que fue amor, amor y amor, yo siento que es lo que yo aprendí a dar para Andrexa. Y sí, evidentemente en algún momento puede haber alguna carencia porque existe el colegio, porque existen situaciones donde no está esa figura masculina paterna, y que de una u otra manera, por más que tú intentes en la vida, nunca lo vas a poder llenar porque yo no soy el papá. Claro. Pero con amor, con buenos principios, siendo transparente en la vida y poniéndote los pantalones al decir estas cosas, esto es de esta manera, esto y esto es así, yo siento que es lo mejor que pude hacer por ella para que la ausencia de un padre no fuese tan esencial, sino que cómo tú puedes enfrentar la vida. Porque al final una figura paterna es eso, tener como ese abrigo, tener como ese cobijo. Por eso yo a mi hija le he dado todo, nosotros ya estábamos hablando, un grupo de amigos decíamos, es verdad, porque cuando venga alguien a la vida de ella, es una niña que no se conforma con miserias, ni con restos, ni está pendiente de que alguien venga a salvarle a la vida. Es una niña que se sabe manejar y se sabe enfrentar ante las circunstancias de la vida. Entonces, eso pienso que es como el mayor tesoro que yo le he podido dar a Andréxa dentro de la ignorancia que no tuvo, hasta el aprendizaje que todos los días uno sigue dándole y aprendiéndole. Todos los días aprendo y si aprendo yo, aprende ella y vamos en una cadena. Claro, y una pregunta, cuando te tocó hablar, nosotros lo hemos aquí conversado muchísimo con nuestros invitados diferentes, pues mujeres, hombres, ¿cómo haces para hablar del tema o cómo hiciste para hablar en su momento del tema de la sexualidad? Bien natural, bien natural, igual como con las drogas, o sea, simple y llanamente, mira, si tú haces esto, te van a convertir en esto y esto te va a llevar a esto y va a tener esta cantidad, o sea, vas a tener estas consecuencias. Yo pienso que las cosas están bien feos que a estas alturas de la vida ahorita y hace 15 años o hace 16 años atrás, cuando más o menos tú te puedes conectar con un hijo a hablarle de sexualidad, de droga, de vida. O sea, la vida es una selva de concreto y está allí. Y la sexualidad no es mala, o sea, nosotros tenemos el tabú de que no, no hagas esto porque te vas a salir en estado o porque hagas lo otro, no. Mientras más libertad y más naturalidad, tú le dejas a la sexualidad, yo pienso que va a ser siempre más sana y más cuidada. Y la gente, o por lo menos tus seres queridos, van a entender que con buenos principios, cuidando tu salud y sabiendo con quién te conectas a nivel de lo que llevas por dentro, eso hace que tengas una vida sin tantos problemas, ¿no? De que yo siento que cuando tú le prohíbes cosas a los niños, los niños van y te lo hacen detrás de una escalera saliendo del colegio, se escapan. Sí, de repente el tema del sabor de lo prohibido les da esas ganas de querer hacerlo a contra todo, en contra todo. Eso yo también, yo también comparto un poco eso que mientras más libertad, yo creo que menos curiosidad o menos ganas de hacerlo le provocas a la persona, pues, tanto niño como adulto, porque ojo, eso también ocurre en los adultos muchísimo. Sí, y que nosotros confundimos muchas veces la libertad con el libertinaje, y no es así. Porque cuando tú tienes principios y cuando tú de una u otra manera entiendes que tienes alguna regla que tienes que cumplir, porque la vida tiene jerarquías, simplemente puedes ser libre de vivir muchísimas cosas y estar bajo los cuidados para tú proteger tu vida. Porque al final tú hablas con un hijo y le dices, la que se va a perjudicar vas a ser tú, yo no, porque tenemos que atender que independientemente de casar a nuestros hijos, o que uno sea su mamá, somos personas independientes, y quien se va a contaminar, se va a perjudicar, o se va a trastornar su vida, va a ser ella misma. André, y una pregunta, hablando del mismo tema, pero a nivel tuyo, de nuestra edad, ya cómo vives el sexo y tu vida sexual después de los 40, ahora esa mujer totalmente diferente. ¿Cómo vivo el sexo? No sé, lo he vivido del supermico desde toda mi vida. No sé qué pregunta es esa. No, yo soy una persona completamente, no sé, natural, libre, no estoy con prejuicios, ni estoy juzgando a ninguna persona que esté a mi alrededor, pero bueno, vuelvo al principio de la conversación. Para yo conectarme con alguien de una u otra manera, tiene que cautivarme su mente. Claro, pero fíjate que yo más o menos te hago esta pregunta, porque yo no creo que los pensamientos con respecto al sexo y a llegar a ir a la cama o pasar más allá y tener una relación sexual con alguien, no es lo mismo a lo que pensabas más pequeña. O sea, toda esta visión de la sexualidad, aunque la siempre, obviamente, siempre se disfruta, yo siento que a uno le da ahorita como otro manejo. De repente, como dices tú, tienes menos tabú, la vives diferente o la disfrutas más. Sí, es que yo digo que eso va a depender de la situación. Cuando de una u otra manera, o sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy sola, pero no estoy cerrada nunca a tener una relación con nadie. Pero el punto es que yo para conectarme me tiene que llamar la atención otra cosa que no es el sexo como tal. O sea, yo no necesito, por decir, un miembro para ser feliz en mi vida. O sea, yo tengo amigas que me dicen, mira, pero es que yo necesito, o sea, ellos se meten en cualquier aplicación y van y tienen sexo. O sea, que no eres de una noche de copas, una noche loca. No soy de una noche, si soy de una noche de copas, una noche loca, tienen que ser que esa noche de copas y esa noche loca me cautivó, una cosa que me volvió loca. ¿Es por eso? ¿Una verdad? Una cosa que me volvió loca, pero no estoy con el tabú de que, oh, no. Pero no soy una persona que se va a meter un A, por ejemplo, a decir, es que esta noche quiero sexo, ¿no? Como la canción. Exacto. No pasa. O sea, yo puedo salir a rundear y puedo salir a divertirme con mis amigos o con mis amigas o en cualquier club o cualquier cosa y necesariamente no tienes por qué tener sexo. O sea, ¿prefieres un juguete sexual cuando la necesidad ataca? También, bueno, totalmente. Claro, Marica. Totalmente. Aparte hay cosas tan divinas y tan deliciosas ahorita que te hacen unas cosas súper locas. Ahorita nosotros vamos a meter en un trago al chai algo que se llama el succionador. Claro. Si no hay un succionador, no ha vivido en la vida. Exacto. O sea, hay unas cosas que te dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Entonces, esa es tu opinión de que tú te vas a ir a arriesgar tu vida y tener un contacto con una gente por... No. Aparte que tenemos que entender que los orgasmos físicamente son importantes para la vida y la sanidad mental de una mujer. Porque te libera el estrés, porque te ayuda con el insomnio, porque tiene una cantidad de beneficios. Entonces, ese tema de que la gente dice, no, yo no me toco, no me masturbo, ¿te estás loca? ¿Estás loca? ¡Es salud, chica! ¡Es salud! Claro, Andrés, salud. ¿Verdad, Alique? Yo lo hago por salud. ¿Cuántas veces te masturbas tú en la semana? No, pero yo no me masturba. En la semana. Mira, tenemos una pregunta para Alique. ¿Cuántas veces te masturbas Juan Carlos a Alique en la semana? Con tres o cuatro veces. ¿Viste? ¿Tres o cuatro veces tú, Andreina? Pero, pero está bien, está bien, está bien. Yo más o menos, también por ahí depende. Hay días que uno se levanta con una situación más que otra, pero puede ser tres o cuatro veces. Esta es chévere, te la compro, por ahí va la cosa. Muy bien, muy bien. Miren, vamos a un dato restringido y continuamos. Pues, mi gente bella, según un estudio, las mujeres son más felices y saludables a los 40. ¿Qué te pasa? Soy demasiado saludable. Con el 70% que abarcan las edades entre 40 y 50, afirmando que nunca antes habían estado tan a gusto con la vida. Al igual, casi la mitad de las mujeres expresaron como que no tenían las mismas inseguridades que cuando estaban más jóvenes, evidentemente. Y el 66% dijeron que se sentían más seguras de su cuerpo. Chicos, yo la verdad que estoy súper de acuerdo con este dato restringido, porque de verdad que las mujeres a los 40, evidentemente, han pasado por muchos cambios en la vida, tanto hormonales, corporales, que ya después se aprenden a querer tanto, que aceptan cualquier, ¿cómo te explico? Defecto de su cuerpo. O sea, yo siento que ahorita me siento más contenta con lo que veo en el espejo, que antes era tan crítica de mí misma, que estaba pendiente, que sí, la celulitis, el rollito, la vaina. Ahorita digo, no, mi amor, no, yo estoy divina así. Pero es que aparte también, ¿qué vas a decir, Paula? Coño, pero es que entiéndeme. Yo te voy a decir algo, no sé si te pasa porque a mí me pasa, pero tú ahorita estás divina, o sea, estás bellísima. Tú eras una mujer muy diferente a la que yo conocí hace 10 años. Y eso es que nos veíamos, todos los días hacíamos una novela y siempre ha sido muy linda. Pero ahorita tú tienes una cosa, una seguridad, un flow que no tenías antes. Claro, fíjate. ¿Por qué? Por tu familia, por los niños, por la manera de comportarte, por la manera de enfrentar, por la manera como eres amada en este momento. O sea, hay tantas cosas que hacen que una mujer haga así, que se siente y se transpira en la piel. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque de verdad, todo lo que nos pasa a las mujeres, que aunque en alguna oportunidad lo vimos como un caos, porque, conchole, hemos pasado momentos en los que tú dices, ¿qué es esto? Bueno, hemos estado frenando en el hierro, frenando en el hierro, como decimos en Venezuela. Coño, tal cual, esa frase me encantó, frenando en el hierro. Dios mío, aquí estoy. ¿Cuánto más me vas a mandar? Verga, tal cual, André, por eso. Y yo, ojo, yo también te veo a ti y digo, guau. O sea, qué cambio el de esta... Que, obviamente, esta gente nunca fue fea, porque, de verdad, o sea, hemos trabajado en televisión, con productos, todo. Hemos sido unas mujeres, gracias a Dios, bendecidas por nuestro físico, etcétera, etcétera. Pero ahorita es lo que dices tú, es otro flow. Es otro flow, definitivamente. Sí, sí. Y uno se tiene que sentir orgullosa y no es malo, sentirse bien y hay que quitarse de la mente de que, ay, ella es como que puro, ella es superficial o esto. No. Cuando una persona se muestra bien por fuera, es porque tiene una cantidad de cosas increíbles por dentro. No voy a generalizar. Pero, usualmente, hay algunas personas que no se expresan de la misma manera. Hay otras personas que no tienen el mismo trabajo que tiene uno y tienen otras profesiones y no dejan de ser increíbles seres humanos por eso. Entonces, nosotros, que de una u otra manera somos siempre en el ojo o en la crítica de las personas que nos conocen, o las personas que nos ven, o las personas que nos siguen. Tenemos que entender que la vida es evolución y que lo que te hablaba de las décadas, y cuando lo entiendes, vives sin el miedo a morir. Yo no tengo miedo a morir para nada. Yo tengo miedo. Y cuando lo entiendes, vives con una angustia horrible en tu vida. O sea, yo me levanto en la mañana y te lo juro, lo primero que digo, aunque uno dice lo he hecho todo el tiempo, pero ahora lo practico realmente. O sea, gracias a Dios que estoy sana. O sea, abrí los ojos y estoy feliz. Porque yo he estado feliz y no he estado sana. Yo he estado feliz y no he estado sana. O sea, imagínate tú eso. Ser feliz, pero no, yo no sé, un pie fracturado, pero no puedes terminar un brazo o qué sé yo, cualquier cosa. O de repente, estás muy sana, pero no tienes felicidad. Entonces, la vida tiene que ir como por ahí. Y siento que es lo único que te da la tranquilidad de decir, bueno, si mañana me voy, bueno, cada día van algunas cositas pendientes por ahí. Que quedan los papadíos y uno que dice, coño, papadíos, no me echas esta vaina. Ya va, no me echas más. Pero si no, no pasa nada, brother. Porque no podemos vivir pensando que somos eternos o que somos inmortales. Cuando vivimos pensando que somos inmortales es cuando tenemos miedo al éxito. Y con miedo al éxito no nacimos. No, señor. Miedo al éxito. Y cómo vienes manejando las críticas. Porque evidentemente todos sentimos, o sea, lo que como dices tú, los que estamos como en el ojo todo el tiempo de la crítica. O sea, ¿cómo haces para manejar el tema de las críticas en redes sociales? Sobre todo, ¿qué es lo más, sabes, cercano que tiene uno y lo más directo? Mira, no le paro. La verdad, llegó un momento, cuando yo saqué, cuando yo tuve mi, saqué Instagram, yo me acuerdo que el Instagram era como que, más bien a ti te daba pena. O eras muy respetuosa con el público al tú mostrar tu vida privada como para no ofender. Ahora todo eso cambió. Ahora, si tú no muestras o quizás no le das una participación al público en tu vida, se ofenden porque no los haces parte de ellos. Entonces, es lo que venimos hablando. La vida cambia y todo evoluciona. Igual, antes uno salía en la televisión nacional en el horario estelar donde te veían millones de personas y tú no sabías exactamente qué es lo que estaban diciendo hasta que tú tenías un feedback en la calle. Exacto. Y yo lo tengo bloqueado así exactamente. Y quien venga en algún momento a ser un poco más ofensivo o más atrevido de lo que no debe ser, simplemente lo bloqueo y no me conecto con eso. Y lo que yo hablaba estos días, a mí de verdad la gente por redes sociales, la gente que tengo allí es porque me quiere, porque me sigue, porque conoce mi carrera y a veces les digo, tengo que estar un poco como que más conectada y vamos este año a hacer una cantidad de proyectos. Porque bueno, de repente desconectas, como hablábamos hace rato, te llenas de miedo, te ocupas en otras cosas y te vas como desvinculando. Aunque todo lo que yo hago siempre está relacionado con el arte, tanto en la carrera con Andrexa como en la carrera con las compañías que es de champú, de cosas para belleza. O sea, todo lo hago relacionado con el arte, hacer un fashion show, cosas de moda. Pero de repente te desvinculas porque bueno, porque no crees en ti, porque sientes miedo al que dirán cuando te vuelves a enfrentar. Y todo eso pasamos los seres humanos y malos artistas que vivimos. Yo soy una persona totalmente sensible. Yo vivo, respiro con lo que siento en mi corazón. No podemos dejar de sentirnos en algún momento quizás señalados o criticados, pero pienso que esa es la vida, ser valiente para enfrentar las cosas con la mejor dignidad y simplemente si vas a hacer algo, hacerlo bien, vender un buen producto, regalar un buen momento, que la gente disfrute una magia y que se rían durante 40 minutos y vas a ver una obra de teatro, que se llenen de emociones, que regales magia y que lo hagas bien. Y lo demás, bueno, el que no le guste, que no lo vean. Mira, André, ¿quieres volver a Venezuela? ¿Está entre tus planes? A vivir, no sé si podría como volver a vivir allá. Pero bueno, tengo mi hermana que todavía está en Venezuela con mis sobrinos. Sí, me encantaría volver en algún momento y conectar. Y en estos días, bueno, siempre aquí hay tanto venezolano que de una u otra manera uno no deja como de perder el contacto con Venezuela. Claro. La situación con la comida, hay cada día más y más cosas donde te conectas con cosas como Margarita, como decir, Parquito Gourmet, hay un sitio donde tengo unas empanadas. Lo sabes, los domingos que están aquí en Brickell, y yo voy así en gorra y digo, no puede ser, o sea, yo cerro los ojos y siento que en serio estoy en Parquito y digo, oh, my God, o sea, mi país, mi Margarita, mi Parquito, o sea, es de uno. Son todas las cositas extrañas que eso, pero no sé, lo que depare Dios y lo que sea bien para todos. Espero que nosotros los venezolanos podamos crecer intelectualmente y entendamos que el avance de Venezuela va a surgir a partir de cada uno de nosotros, no a partir de nadie, sino cada uno siendo mejor ser humano. Es así. Mi André, cuéntanos de tus redes sociales, proyectos que tienes ahorita andando, y bueno, para cerrar ya y despedir este episodio. Ay, bueno, mis redes sociales, nada, André Yepes, André, Y, A, B, P, Z, por Instagram, Andréina Yepes por todas las demás plataformas, TikTok, Facebook, todo esto. Este año vengo, vamos a hacer un podcast con Adrián Matas que se llama El Ken y la Barbie, que me tiene súper amoso. Está cool el nombre, El Ken y la Barbie. La Barbie o la Barbie o el Ken, ahí estamos viendo cómo le ponemos, pero ese es el nombre. Estamos desarrollando para hacer un seriado interesante que quiero hacer con mi productora que la estamos terminando de hacer. Hay varias cosas como bonitas que todavía están en forma de materializarlo, pero allí, haciéndolo realidad, creo que vengo con un unipersonal para este año porque estoy desesperadamente loca por hacer teatro. Me hace falta, necesito tablas, necesito tablas, y ya todo está como que bien normalizado y quiero venir con este unipersonal que se va a llamar La Vida Es Imaginaria, que va a tener mensajes importantes basados en comedia, porque es interesante y es importante que los seres humanos aprendamos a que La Vida Es Imaginaria y debemos reírnos y aprender de nuestros propios tropiezos, porque sin tropiezos no hay felicidad y no hay triunfo. Es verdad, sin tropiezos, además no hay aprendizaje, mi André. Te mando un súper beso, gracias por tu tiempo, te deseo mucho éxito en todos tus proyectos y bueno, espero verte pronto, aunque sí sea que yo vaya o que tú vengas de visita. Te quiero hacerte, es importante que quiero hacerte llegar mi línea de productos para el cabello, tanto para el equipo de producción para ustedes, porque es unisex, es vegana. ¡Como chonalique! Por favor, quiero que prueben este producto maravilloso que está hecho, con muchísimo amor, yo no soy estilista, pero bueno, tengo mucha experiencia en lo que es el cuidado del cabello, es un producto vegano que te protege de la contaminación del planeta, con un olor increíble y que te va a dar pasos de seguridad por donde quiera que vayas. Así que pronto van a tener un producto por ahí para que lo prueben. Ya estamos en la calle, estamos haciendo un cambio de imagen, en este momento y bueno, ya volvemos con todo, pero en Venezuela lo van a tener. ¡Ay, qué bueno mi André! Bueno, te mando besos, gracias por tu tiempo y por conectar con nosotros. Esperemos volverte a ver y cuando vengas puedes tenerte aquí. ¡Por favor! ¡Los quiero! ¡Gracias, mi amor! ¡Besos! Bueno, te van a mandar champú. ¿Viste? A ver si te... ¿Para la barba, para el pelo o para los bigotes? ¡Ojo, para las tres! ¡Gracias! Así que bueno, nada, nos vemos en otro episodio de Horario Restringido. Alique. ¿Producto para el bigote? Sí, yo no sé, parece muy tacho horroroso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.